Las familias cartageneras se reunieron una vez más para encender la luz de la Navidad en el multicentro en La Plazuela. El evento fue el inicio de una nutrida y especial programación de diciembre. La presentación musical fue estuvo a cargo de la Academia Arte Estudio, en la que presentaron el musical El Cascanueces Cartagena. El show fue para todos, para los más pequeñitos de la familia hasta para los más grandes. Bueno, excelente, es muy bonito todo lo que se está observando en este momento. Se respira a un ambiente navideño muy hermoso, de unidad y de mucha esperanza para los cartageneros. Bueno, me gustó porque es muy bonita, me encantó porque también el espectáculo de las angelitas, me gustó mucho. Y en la bolita de Navidad, ¿qué te pareció? Muy bonito. ¿Te gustó la bolita de Navidad? Sí. Y ya porque tienes ese gorrito navideño, ¿ya sientes que es Navidad? Sí. Muy bonito, entretenido para los niños, también para nosotras, es hermoso. La encendida del árbol navideño, ¿qué te pareció? Muy lindo, es hermoso desde el primer día que lo vi. El momento de encender las luces navideñas llegó con un conteo regresivo del 10 al 1, donde todos, a todo pulmón, cantaron y aplaudieron cada una de las canciones que el coro infantil interpretó. Y para cerrar con un broche de oro, el multiceno en la plazuela lanzó fuegos artificiales. Fue el momento perfecto, donde las familias pudieron abrazarse y admirar este espectáculo, que fue preparado para cada uno de nosotros.